Lo cierto es que ha sido bien difícil, pero también esta situación a muchas personas le han servido para conocer de cerca más a sus hijos, más a sus padres, incluso a vecinos. Como es el caso de nuestra hermosa Charo, que cumplió 80 años con el canto maravilloso de todos sus vecinos. Pues os voy a cantar una canción que he preparado para vosotros. Os quiero mucho. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, verás el mundo bailar despacio bajo su foco. Vendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, has tocado el cielo. Se abren las puertas del universo cuando te quieren. Ya solo hay una dirección, un desenlace de cualquier sueño. Está en su boca si tú la tocas. Si ella te quiere, se le pinta el mundo de color. Si tú la quieres, no dejes nunca que a la distancia se apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, qué suerte tienes. Si tú la quieres, quieras que el sol se retrase toda una vida entera. Y que las callas se sequen solos cuando amanezcan. Si tú la quieres, qué suerte tienes. Tienes velos. El mundo entero tiene velos. Juego perfecto de destino. Nada lo puede superar. Si ella te quiere, verás el mundo bailar despacio bajo su foco. Si te heridas, si ha visto un gato con tanta suerte. Qué suerte tienes. Si ella te quiere. Es enlace de cualquier sueño. Está en su boca si tú la tocas. Si ella te quiere, se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, no dejes nunca que a la distancia se apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, qué suerte tienes. Si tú la quieres, quieras que el sol se retrase toda una vida entera. Y que las callas se sequen solos cuando amanezcan. Si tú la quieres, qué suerte tienes. El mundo entero tiene velos. El mundo entero tiene velos. Juego perfecto del destino. Nada lo puede superar. Si tú la quieres. ¿Qué suerte tienes?